Y aquí se viene Torque, va para Álvarez Pizolari, acapó del golero, viene el centro, aquí está la apertura, gol, 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 gol de Torque, el pelotazo largo para el 16, para José Álvarez Pizolari y para mi gusto salió antes Guillermo Reyes, lo que propició que el futbolista José Álvarez tirara el centro, y en el segundo palo Lautar Guzmán, cabeció casi que en la línea de gol y a los 31 minutos se pone en ventaja la visita, gana Torque 1 a 0. Y bueno, un pase largo en profundidad, Pizolari salió despavorido, creo que demasiado lejos Reyes, el centro y se quedaron todos en el área chica, viendo cómo cabeceaba tranquilamente el delantero de Torque para poner la ventaja en un partido que estaba parejo, no pasaba nada, gana el equipo visitante. Bueno, gana el que tenía más la pelota, que no había logrado concretar, porque en definitiva Reyes salió de tiempo y los zagueros defendieron muy mal. Está un poco más a tono con el que más quería y más buscaba, más allá de que el equipo de Torque, de tres cuartos de cancha, es como su camiseta, ¿no? Bastante pálido, pero en definitiva está ganando por no hacer. Romero toca para Cotuño, va para Daria y mano, penal Clarito, penal, 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 penal para Deportivo, linda triangulación, un centro de área, la mano extendida de Aris Mendy, Clarito, penal para Deportivo con la vista, Elvio. Sí, señor, la mejor jugada colectiva de Deportivo, utilizando las bandas, teniendo precisión, yendo por la derecha, pegó en la mano del hombre de Torque, creo que fue a Aris Mendy, fue un penal muy claro que va a rematar ahora Aguiar. No hay dudas, Dino, el penal. No, no, claro, penal coincido totalmente con Elvio, es lo mejor de Deportivo en ataque, que después de la expulsión quedó Cotuño y Núñez como zagueros, Alex Silva pasó al lateral derecho, que bueno, recién lo vimos, ¿no? En la jugada del penal fue muy importante para habilitar a Daria. Bueno, 22 minutos y medio, el partido está 1 a 0, gana Torque, penal para Deportivo, le va a pegar Luis Aguiar. Se conocen, ¿eh? Fueron compañeros en Peñarol. Se conocen, pero este hombre le pega muy bien al balón, vamos a ver, toma larga carrera Aguiar, atención, 23 minutos casi, le va a pegar Aguiar al balón, puede empatar Deportivo, partido difícil, cuesta arriba y con un hombre de menos, le va a pegar Aguiar, atención, puede ser un revulsivo, no solo por el gol y el empate, atención, va a pitar Ferreira que tiene más parcimonia que no sé qué. Hay que estar atentos a la invasión. Hay que estar atentos a la invasión, atención, le va a pegar Aguiar, se muestra, y se agazapa Burusiaga, otra indicación de Ferreira el guardameta, le va a pegar Aguiar 23 minutos, le va a pegar Aguiar, brazos en jarra, va a pitar Ferreira, llegó Aguiar, va a tirar Tirol. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Aguiar notablemente tirado, contra el palo derecho de Burusiaga, se tiró bien, pero la ejecución fue notable, 23 minutos el segundo tiempo, Deportivo 1, Torque 1, Luis Aguiar y gol. ¡Gol! 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 Con clase, con jerarquía Aguiar, la puso abajo, contra el caño derecho, allí donde había un tejido de araña, tela de araña, limpió todo Aguiar, nada que hacer para el arquero, en el momento justo, empate deportivo, esto puede ser muy importante, sobre todo en lo anímico. Bueno, cuando menos se ilumbraba el gol, apareció el empate, y ahora hay que pensar este partido deportivo, sin merecerlo, sin jugar bien, está empatando, y ojalá que pueda ir por más. La pelota va para el jugador Borges, la recupera Cantera, llegó, ¡tirooooon! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Cantera, la pelió Borges, la bajó con el pecho, y el número 10 la enganchó y desurga, sacó un zapatazo y la pudrió en el ángulo, en 34 minutos, ¡gol! ¡Un golazo de Maximiliano Cantera, Deportivo Maldonado 2, Torque 1! Y era un partido complicado, durísimo, donde Deportivo no había jugado del todo bien, apareció la magia, la clase, la categoría de Cantera, la calzó de zurda, la pudrió en el ángulo, gana Deportivo, ahora 2 a 1. Bueno, la importancia de tener hombres dentro de un equipo, ¿no? El gol del campeonato, en lo que va de esta edición de, precisamente, de la apertura, realmente la pudrió, como decía Eduardo, la metió en el ángulo, y Deportivo, en pocos minutos, y en un partido que cobraba mayor intensidad, se pone arriba, llevándose por ahora tres puntos fundamentales. Por voces, más fútbol en cada gol. Bien, la pelota va hacia Borges, corre Borges, la saca muy bien Álvarez, la tiene Torque ahora, avanza Gurusiaga, tira un pelotazo largo dramático, final 50 minutos, 18 segundos, estamos en la postrimería, va el pelotazo para Borges y acá puede estar el gol, sale Gurusiaga como un zaguero, llega primero Gurusiaga, le pega Violento hacia arriba, no va a haber más tiempo, cabecea Cotuño, cabecea ahora el jugador González, la recupera Cantera, quiere girar y la pierde, le queda Neira, Neira tira para la pelota, para la posición de Orihuela, avanza Torque, va a venir otro centro, viene el centro, va Neira y le pega en el hombro y se pierde afuera, se pierde afuera, saquen del arco para Deportivo. Y la Caterva que enloquece porque Deportivo va a ganar, va a sacar Guillermo Reyes, va a terminar el partido, 2 a 1 Deportivo Maldonado, una victoria tremenda, para quedar solo en el liderazgo del torneo apertura, le va a pegar Reyes, le pega violentamente, pinta Ferreira, final del partido, ganó Deportivo Maldonado, desprolijo por momentos, pero con un amor propio bárbaro y con la jerarquía, de hombres como Aguiar, de hombres como Cantera, que nos regaló un zapatazo tremendo, para colgarla del ángulo y en definitiva Deportivo se queda con el triunfo y se queda con el primer puesto de la apertura, Iroldi. Gran, pero gran triunfo Deportivo Maldonado. De esos tres puntos que valen mucho más que los tres puntos en sí mismos, por la forma como se da el encuentro, muy valioso, la victoria del equipo de Paladino que sigue, lo sigue mirando todo desde arriba. Sí, importante, un triunfo logrado a punta de corazón, con mucho coraje, con mucho esfuerzo, evidentemente, y que tendrá una resonancia mucho más allá de los tres puntos que logra esta noche, porque en definitiva esto es un empuje al corazón, al alma, para que Deportivo logre también un espaldarazo anímico necesario en un partido chivo, difícil, complicado, donde no lo tuvo como protagonista, pero que en definitiva lo tiene sí como vencedor. Me hace acordar aquel programa de Berugo Carámbula, atrévase a soñar. Llegamos casi a la mitad del campeonato deportivo puntero, solo, y bueno, la verdad que se esperanza la gente, se enloquece la hinchada que vemos ahí, en gran número la hinchada deportiva, las banderas, las botijas saltando, moviendo las banderas, disfrutando esta realidad tremenda, esta algarabía que se traduce también por los resultados, también porque es un equipo que contagia, también porque de repente tiene que aparecer lo que apareció hoy, porque el partido fue adverso, tal vez en tres cuartas partes del mismo, pero tuvo no solo amor propio, no solo coraje, sino que también lo que hay que tener, que es jerarquía, que es clase, y que la demostraron en parte de sus exponentes. Maturro, ¿cómo se vive ahí abajo? Maturro, ¿cómo se vive ahí abajo?